del adelanto de lo que fue la fiesta de los niños, el Halloween, las brujas, como ustedes lo quieran llamar, pero lo cierto es que eran centenares de motociclistas por las vías de Bogotá. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué nos contaron? Aquí está el segundo informe del Ojo de la Noche. Adelantaron la fiesta de los niños. Así se vive la celebración del Día de los Niños en Bogotá. Son centenares de motociclistas a esta hora en el Coliseo del Campín. Centenares de motociclistas se citaron a través de las redes sociales para realizar la fiesta en moto más grande de los últimos años. Uy, yo le pongo unos más de 3 mil. ¿Están todos hoy los de Bogotá? Estamos todos hoy dando lora. Mucha gente motera. ¿Esa convocatoria cómo le hicieron ustedes? Por redes sociales. ¿Pero les llegaron todos los motociclistas de Bogotá? Todos los motociclistas estamos acá, de diferentes grupos. Todos tenían que ir disfrazados como payasos. Familias enteras participaron del evento. Chiquitos, grandes, mi mamá, mi abuelita, todos. Mi mamá nos hizo esa sorpresa porque ninguno de nosotros sabíamos que íbamos a venir acá. El malestar fue para algunos conductores que no tenían nada que ver con la celebración y terminaron embotellados sobre la carrera 30. Otros motociclistas infringieron las normas pasándose los semáforos en rojo y realizando maniobras peligrosas. A pesar de todo esto, la policía dio un parte de tranquilidad de un hecho que no dejó personas lesionadas.